Winchester, uno entre mil De cada mil rifles que la fábrica Winchester lanzaba al mercado, hacía uno especial A este se le llamaba uno entre mil Pero en vez de convertirse en una pieza digna de figurar en un museo Fue el arma causante de unos misteriosos asesinatos Ya está, pero será mejor que no sueñes con detener enseguida a Jack Brasso Verás como se guarda muy bien de venir él por el pueblo Y no sería inteligente ir a buscarle al rancho de Ringo Winchester, uno entre mil ¿Quién manejaba desde las sombras aquel arma? El uno entre mil, en manos de un misterioso asesino Era una amenaza de muerte para cualquier habitante del pueblo Me recuerda a esta trágica historia un círculo de acero Sin puertas ni ventanas ¿Por qué? Porque si queremos averiguar lo que hay dentro habrá que romperlo En pedazos Winchester, uno entre mil Una extraordinaria película con un magnífico reparto Encabezado por Peter Lee Lorenz Marisa Solinas Armando Calvo Eduardo Fajardo Rosalba Neri Nelo Pazafini Luis Induni José Jaspe Y Víctor Israel Dirigida por Primo Zeglio Producida por Copercines Concord Films Y distribuida por Exclusivas Floralba Próximamente en esta pantalla ¡Ahora de invito! ¡Gregor Fajardo! One Highý 4 11